Música Podría ser importante Era la jefatura, no dejan de llamar preguntando si hay avances Pero ¿cómo vamos a avanzar si no nos dejan trabajar en paz? Debería avisar a sus superiores La investigación ha pasado a otro nivel Tenemos que empezar desde atrás Volver al principio ¿Cómo desde el principio? Ya no hablamos de un delito sexual Sino de un asesinato Tenemos que revisar toda la documentación con otros ojos Más que nunca hay que poner especial atención En posibles agresiones violentas Que se nos hayan podido escapar Incluso en asesinatos no resueltos No me puedo creer que estemos peor que al principio Hace diez años Cuando había otro comisario aquí Miralles y Guevara ya pasaron por esto Entonces me prometí que a mí no me ocurriría Pues me ha ocurrido A mí la verdad comisario es que me dan igual sus propósitos Yo lo que quiero es atrapar a este depredador sexual ¿Y piensas que yo quiero otra cosa? Mira Miralles ¿No tenías la mañana libre? Sí Pero mira lo que he recibido No me atraparás nunca Osorio ¿Crees que puede tratarse de una broma? No sé Yo también lo había pensado pero... Pero no lo sé La verdad es que encaja con el narcisismo de nuestro agresor sexual El hombre al que perseguimos ha evolucionado Nos está enviando un mensaje Está respondiendo ¿Respondiendo a qué? Al artículo Con aquel artículo abrimos una vía de comunicación con él El asesinato fue su primera respuesta Esta es la segunda Y habrá más ¿Y por qué le escribe a Miralles? Ese artículo dejaba bien claro Que el responsable de la investigación eras tú Quizás sabe que Miralles intentó cazarla en el pasado Reconociendo a Miralles como su alter ego Nos está enviando un dato vital Eso confirmaría que es el mismo de hace diez años Exacto Algo... es algo Pero antes de conjeturar ese mensaje Tendría que estar ya en manos de la obra escalada ¿No te parece? Ya le he puesto sobreviso Bremón, dígame ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué? ¿Te has caído a la cama o qué? ¿Has visto la hora que es? Tengo cosas que hacer ¿Y tanto te costó hacer un poco más de café o qué? Chaval, que estás empanado ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa? Que estás como ido Como si no supiera de lo que te está pasando Estoy dando vueltas a cosas del culo Que hoy nos entran dos camiones de Holanda No sé ni dónde vamos a meter todo el género Claro, ¿y ahora qué llevas la logística de transportes quintero o qué? Venga, hermano, pero soy tonto, ¿eh? Y encima soy policía Bueno, vale Que no he pegado a ojo hoy en toda la noche por pati ¿Contento? Eso ya me gusta más, ¿ves? Es que es muy fuerte, hermano Que te digan así en la cara Que no le interesas porque está enamorada de otro Por lo menos fue clara contigo Sí, fue un detallazo Yo estoy súper agradecido con ella A ver, quiero decir que fue al grano Al grano, no Fue a la yugular Mira, Jairo Te podía haber tenido dos meses dándote vueltas y dándote largas Por lo menos la chica ha sido clara contigo Y no ha ido a dos bandas Por lo menos ya sé lo que tengo que hacer Olvidarte de ella lo que tienes que hacer No, olvidarme de ella, no A ver, igual, ¿quién es el desgraciado ese? Yo también tengo olfato policial Pero no soy un batista Sí, pues los batistas no es que estemos muy cotizados en temas sentimentales ¿Y eso? Ayer la volví a liar otra vez ¿Tú? ¿Pero qué dices? Y cuando te dejé hablando por teléfono con ella iba todo como la seda, tío ¿Qué has hecho? Empezamos a hablar de buen rollo, todo bien Y de repente escuché al abogado pijo ese Al que dice esto al tonto Y ya me lié a decir las cosas en plan machito hasta que me colgo, tío Debería pedirle disculpas, pero A esta altura no sé si va a servir de algo Es el paradero ¿Quién? El desgraciado el que está con la opati El otro día estaban ahí los dos haciendo risitas Pues como es simpática le entran todos los babosos Pepiro Súmate con tus investigaciones, inspector Batista O es el de los frutos secos del mercado María, los bocadillos ¿Qué bocadillos? Bocadillos de tortilla Ay, perdona hija que hoy tengo la cabeza en otro sitio Ya, puede ser en una comisaría María, ¿qué ocurre? ¿Sigues preocupada por lo del beso con Osorio? ¿Deberías hablarlo con él? Que ya lo he hablado Y me ha rechazado de pleno ¿Cómo? No me lo puedo creer Pero si yo misma he visto como saltan chispas entre vosotros dos Lo habrás mal interpretado Pues no lo creo Fue bastante clarito Me dijo que Tiene una profesión muy absorbente Y que no tiene tiempo para relaciones Ahora eso sí Todo con muy buenas palabras Hasta me dijo que el beso le pareció Agradable Hombre Eso es bueno, ¿no? Pues no lo sé A mí me suena excusa, vamos Como que me lo decía para no herirme Es que se le ve Que está obsesionada con encontrar al violador Pero vamos Que no todo en la vida es trabajo ¿No? ¿Qué ocurre, María? Oye ¿Y si tuve yo la culpa? ¿Pero cómo va a ser tuya? Sí, mujer Por lanzarme demasiado pronto A lo mejor lo hace usted Que no, que no Que no digas tonterías Lo que pasa es que las circunstancias mandan Mira, piénsalo Él va a estar aquí por poco tiempo Y cuando termine el caso se irá Yo creo que se está protegiendo Una historia complicada Tú deberías hacer lo mismo Ya, pero es que yo no soy así Yo no puedo ser tan fría Ni calcularlo todo Yo si, si, si Siento algo por alguien Lo siento y ya está A ver Que eso está muy bien Pero No sé Deberías protegerte tú también Y pasar página Como si eso fuera tan fácil Eres una mujer guapa Joven Inteligente Y con carácter Tú levantas un dedo Y te salen hombres como Osorio Hasta debajo de las piedras Hay muchas cosas de mí Que tú no sabes, Salima Como por ejemplo Que solo estaba enamorada De un hombre en toda mi vida Ya Solo uno ¿Y qué pasó? Que me casé con él Destrozó mi vida por completo Y destruyó todo lo que yo era Hasta la idea que tenía del amor Todo María Me puedes contar lo que quieras Ya cariño Pero no quiero hablar de eso Ni ahora ni nunca Solo te lo digo para que Para que me entiendas Que desde que pasé aquel infierno Solo me he vuelto a ilusionar ahora Con Miguel Por eso me cuesta tanto dejarlo ir ¿Me entiendes? Anda, ven aquí Buenos días Robert ¿Qué te pongo? Ponme un cortadito para llevar A ver si me espabilo El primero de la mañana Marchando Hola, Robert ¿Y qué pasa? ¿Qué energía por la mañana? Bueno, mejor así, ¿no? ¿A qué preferirías? Que fuera una chica Calladita y apagada Yo no te sé decir Porque a mí levantarme Me cuesta un triunfo por la mañana Oye, ¿hablaste con Nacho De lo de las clases de defensa personal? Claro, empiezo esta tarde ¿En serio? ¿Esta tarde? Qué guay, ¿no? ¿Y a qué clase vas? ¿A la de antes? La de antes es un rollo, ¿eh? Porque está llena de marujas Te lo juro Pero la nuestra mola un montón Te la vas a pasar súper bien Escucha, donde me digan iré Tía, de verdad Que me voy, que tengo prisa, ¿vale? Venga, te lo apunto Sí, por favor Hasta luego Hasta luego Hola, Olga Ya, ya sé que es muy pronto Perdona, lo siento Pero es que quería contarte una cosa Y no podía esperar Tenemos nuevo profe de defensa personal Vale, te doy una pista Es simpático Está como un tren Y cuando sonríes Le ponen así los ojos chinitos Bueno, tía, yo qué sé Pensaba que era importante, ¿vale? Vale, venga Luego nos vemos Hasta luego Chao El mensaje fue enviado Desde un móvil Con tarjeta prepago Es rastreadora de línea Y pertenece a Farag Wahid Es una mujer pakistaní ¿Pakistaní? ¿Qué tiene que ver en esto? Nada Falleció en 2013 Pero para todo Hay un mercado negro A ver, entonces Entiendo que si me mandara más mensajes Podríamos localizarlo Si el tío es tan listo Como nos pensamos Habrá comprado Docenas de tarjetas como esa Podría escribir su autobiografía Utilizando un mensaje Para cada tarjeta Y aún así No le localizaríamos Pero vamos Lo vamos a seguir intentando Vale, vale Gracias, Doro De nada Inspector Amiralles Martín Inspector Recuerda usted Que esta tarde Tenemos una cita En el despacho del comisario ¿Verdad? Claro, claro ¿Cómo podría olvidarlo? Hola Gracias, Claudio El tal Osorio Será un genio Investigando y todo lo que tú quieras Pero cada vez que me cruzo con él Me recorre un escalofrío De la cabeza a los pies No eres el único Y para ser un genio Tampoco se está luciendo mucho Con el caso de la verdad Bueno Pero no todo van a ser malas noticias ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Se te ve muy contento? Es que lo estoy Lo estoy Y por dos buenas no Buenísimas razones Vamos a ver Tengo una nueva fuente Una fuente verdaderamente fiable Que me ha confirmado Todo lo que sospechaba Sobre el empresario Ramón Carreño Él es el auténtico dueño De la agencia Él es el organizador Es el beneficiario Es el máximo responsable De una agencia de turismo sexual De menores Y desde hace años Muy bien ¿Y la segunda? La segunda Es que tengo su teléfono Privado Así que ahora Dime que puedes sacar Tu varita mágica Hacer algo de tu magia Y grabar todas las conversaciones De este cerdo Poder puedo Esto es muy fácil Pero no voy a grabar nada Sin una orden judicial Llegados a este punto Debo comunicárselo a mis jefes Porque tú tienes tu reportaje Pero nosotros tenemos un caso Tiene razón Tiene razón Todos contentos Claro que lo entiendo Alfonso ¿Cómo no voy a entender Que las familias estén asustadas? Si yo tuviese una hija Ya hace semanas Que la habría sacado de aquí Ya Pero no todo el mundo Tiene sus recursos Dicho esto Con todo respeto Lo sé Alfonso Lo sé Por eso tomo nota De lo que me estás pidiendo Ya sabes que para mí Lo más importante Es el bienestar de este barrio Yo mismo iré personalmente A hablar con el comisario Bremont Estoy seguro que a usted le escuchará El barrio le necesita Muchas gracias No tiene por qué darlas, hombre Ya sabes que Yo me siento muy orgulloso De haber empezado desde la nada Y que ni oculto Ni me olvido De donde vengo Para mí este barrio Y sus vecinos Sois lo más importante ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien Diles que Haré todo lo que está en mi mano Y que por supuesto Me voy a reunir con ellos Claro que sí Eso sí Una cosa muy importante Alfonso Diles que por favor Hasta que nos reunamos No hagan ninguna tontería ¿Eh? Este tipo de asuntos Son muy delicados Y se pueden ir fácilmente De las manos ¿De acuerdo? Lo sé Por cierto Dale recuerdos a tu mujer De su parte Hasta luego Jairo ¿Se puede saber qué te pasa? Llevas toda la mañana Con la cara larga Mira aquí anda ¿Hay algún problema Con lo que ha llegado Desde Holanda? No, no, no Con el trabajo no El trabajo todo bien Son cosas de chica, jefe Cosas de chicas Eso no es un problema, hombre Mira, siéntate Este señor que se acaba de ir Es un representante De la asociación De vecinos del barrio Y ha venido a contarme Que sí que hay Un serio problema ¿Y qué problema hay en el barrio? Las familias Que tienen hijas jóvenes Y adolescentes Están muy asustadas Con todo ese asunto Del violador Como la policía No lo atrape pronto Se les va a empezar A ir en la cabeza Y eso sí que es serio Ya Lo tuyo Lo tuyo no es un problema, hombre Lo tuyo es la vida Mira, ¿sabes lo que me dijo Una vez un amigo? Ni la mejor de las mujeres Se merece dos días de luto Con todo el respeto Eso sería un amigo suyo Rico Que podía cambiar de coche Y de novia como de camisa Era un compañero de cerda Guau ¿Y le sirvió de algo el consejo? En absoluto Venga, tira Y sigue descargando camiones O lo que estuvieses haciendo Por cierto Con lo que te he dicho Ten las orejas bien abiertas ¿Vale? Ya, cuide Gracias Al final va a resultar Que Martín es más útil De lo que pensábamos ¿Quién nos iba a decir Que terminaría colaborando Con la policía? Bueno, es el deber De todo ciudadano, ¿no? Gracias Hola ¿Cuánta gente? Adelante, Martín Ya me han puesto al día El juez ha aceptado pinchar El teléfono de Ramón Carreño Y la huida ha conseguido Mucha información Gracias al hackeo De su cuenta de correo Y aplicaciones sincronizadas Pero por ahora No podemos utilizarlo Ahora lo que sabemos Es que Ramón Carreño Está esperando la llamada De alguien a quien No conoce personalmente Armando Ponseti Es el consejero delegado De una farmacéutica Cero Med Viene desde Roma A Madrid Y ha contactado Con Carreño Para solicitar ciertos servicios Ya me entiendas Bueno, ¿y ahora ¿Qué se supone que hay que hacer? Esperamos a que él llame Vamos a adelantarnos Y tú serás Ponseti Un momento, un momento ¿Qué queréis? Que me haga pasar por él Además no te hagas el digno Martín Seguro que mentiras más grandes Has soltado en tu vida Pero comisario Que no es por eso Es que me preocupa No ser suficientemente convincente ¿Qué pasa si me descubre? Se irá al traste todo Necesitamos que le tires de la lengua Nosotras no podemos inducirle A que cometa un delito Pero si lo haces tú Nosotros solo estaremos pinchando Una conversación Entre un periodista y él Claro Claro, no, no Vale Lo entiendo Lo entiendo Pero... Nadie mejor que tú conoce esa agencia Llevas meses investigándole Tienes que ser tú, Martín Venga, sonríe Martín Piensa en el Pulitzer Jaja Como era Armando Ponseti Cuando estés listo Pulsa llamada A este invito yo Gracias ¿Sabes? Cuando me destinaron a esta comisaría Pensaba que iba a durar muy poco tiempo Apenas unas horas Pero la verdad es que me he ido acostumbrando a este barrio Y me gusta Pues a mí me gustaría que te mandaran a otro destino Eso significaría que habríamos cazado a ese cabrón Y el caso estaría cerrado Por supuesto Y estoy seguro de que usted y Miralles Hace diez años también tenían muchas ganas de atraparle, ¿verdad? Ha revisado esos informes más de veinte veces Sabes lo que nos esforzamos Pero de verdad También vas a criticar nuestro trabajo sólido Por supuesto que no, Elías Basta ya de hostilidades Gracias al buen trabajo policial de aquella época Hoy podemos entender mejor al violador Su manera de actuar Como decide Bueno, pero no creo que te hayas sentado ahí Para hacerme la pelota Así que háblame claro Está bien Necesito un hombre de mi confianza Alguien que me ayude a atender un puente Entre el violador del pasado y el asesino del presente Pues no sé en qué puedo ayudarte Todos esos datos están en los informes Necesito un equipo de mi confianza Alguien que me ayude cuando Bremón mira y cuando no mira Alguien con valentía y determinación ¿Y qué pasa con Miralles? Ella tiene todos esos datos y más De hecho fue ella la que dirigió esa investigación Miralles hizo un gran trabajo Pero está demasiado implicada Yo sé que usted la aprecia mucho Y precisamente por eso creo que debemos protegerla de todo esto Mire Estoy trazando un nuevo plan Para acotar todavía más la zona de búsqueda Así como el perfil psicológico del agresor Además sé que la trampa del cebo va a funcionar Pero necesito a alguien fuerte que me ayude Por si Bremón pone trabas ¿Me estás diciendo que me consideras un buen policía? Por supuesto Por eso le quiero a mi lado Y a Miralles no Solo a usted, Guevara ¿Eso es un sí o un no? Inspector Osorio Reconozco que tiene usted más dotes de convicción de las que yo pensaba Pero conmigo no funcionan Yo no soy un novato como Nacha A mi edad me quedan muy pocas líneas rojas Y una de ellas lleva el nombre de Miralles Sería capaz de dar mi vida por no traicionarla Lamento que no hayamos llegado al entendimiento Yo sí lo he entendido Perfectamente Gracias por el zumo Hola Aramón Caregno Yo soy el abogado Aramando Ponsetti Ponsetti ¿Tení apuntado otro número? Pero sí, porque yo manejo varios Este teléfono es para asuntos muy, muy personales A veces me hago un lío Sí, te entiendo perfectamente A mí me pasa lo mismo Encantado de saludarte, Armando Tú y yo tenemos que hablar de negocios, ¿no? Pero sí, negocios... Mi piensa, amigo ¿Podemos verlo? Por supuesto Déjame echarle un ojo a mi ajena de la semana que viene Pero la semana que viene no es buena Por favor Te llamo porque hoy yo hago escala en Madrid Creía que no vendrías hasta dentro de unos días Tuve que adelantar un viaje Por favor, Ramón No podemos verlo hoy Hoy es imposible Tenía otra cita programada Por favor, Ramón No puedo hacerme un hueco Yo... Yo soy muy interesado en esa agencia tuya Las chicas Ragazzi de Cuba Cubanitas Yo creo que sona muy joven ¿Eh? ¿Verdad? Molto joven Los italianos sois muy apasionados Pero, Armando, debes comprender que hay cosas que no comento por teléfono Capito, capito Intuyo que vamos a entendernos muy bien en persona Tú espera a que te contacte Eh, disculpa, tengo que colgar Ramón Ramón Por favor Joder Qué manera de cagarla Lo siento No he podido sacarla No, sí Si le ha sacado algo Sabemos que tiene una cita en Madrid He mirado el registro de sus últimas búsquedas en el mapa Y la última localización ha sido Café Piazza Supongo que será ahí donde se produzca la cita ¿Nos da tiempo a poner allí micrófonos? Sí ¿Comisario? Adelante Creo que tienes que terminar lo que empezaste, Martín Eh, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que queréis que os acompañe? Quizá necesitamos que hagas otra llamada, como Ponseti Piensa en tu trabajo Serás el primero en conseguir una instantánea de ese tipo Si conseguimos atraparle Un buen arranque de artículo no sirve de nada Si... El brillante colofón final Buenos días, comisario Buenos días Pásese, Fernando, por favor Gracias Aunque la verdad No voy a poder dedicarle mucho tiempo Estamos desbordados con el asunto del agresor sexual Precisamente por eso he venido a verle ¿Viene a presentar una denuncia o hará algún dato relevante en la información? No, 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 me temo que no Lo que sí me gustaría saber es si usted se da cuenta De que todo este asunto del violador Está trascendiendo ya las paredes de esta comisaría Que si me doy cuenta de que trasciende Escuche, estoy en el punto de mira de la jefatura Del concejal de distrito, de la prensa y de medio país ¿Y de los vecinos? Por supuesto Los vecinos para mí son lo más importante Siento mucho decírselo, pero no lo parece Las familias de este barrio están empezando a estar muy preocupadas Por la falta de resultados de su comisaría Escuche, compartimos toda la información que podemos, lógicamente, con los medios de comunicación La policía colabora impartiendo cursos de defensa personal Estoy haciendo todo lo que puedo para que los vecinos se sientan seguros, créame Si eso fuese así La asociación de vecinos del barrio habría acudido a usted, y no a mí La escucho Esta mañana he recibido la visita de un representante de la asociación Pidiéndome que me implique muy activamente en la autodefensa del barrio ¿Qué quiere decir? Que se están organizando, Bremón Se está llegando a hablar incluso de formar patrullas ciudadanas Un somatén Que sepa que lo voy a impedir rotundamente No es la primera ni la última vez que se hace algo así Y la policía suele hacer la vista gorda, incluso colabora Lo sé, conozco casos concretos, por ejemplo, en Italia Pero aquí la historia es muy distinta, créame Pues lo que está diciendo no le parece bien Me parece el caos Grupos de civiles patrullando por su cuenta propia Sin legitimidad, ni control, ni instrucciones de ningún tipo Eso es una bomba Póngase en su lugar, comisario Son sus hijas, sus hermanas y sus mujeres las que están en peligro Si no se sienten defendidos, actuarán Exacto Y ahí está el problema, siempre sucede lo mismo La patrulla de pronto ve a un sospechoso Le dan el alto, le gritan El sospechoso sale corriendo ¿Por qué? Porque ve a una turba enfurecida de gente con palos que vienen hacia él Cuando por fin le alcanzan, alguien decide que es el culpable ¿Y por qué lo decide? Porque ha huido El resto imagínese usted Eso no tiene por qué ocurrir aquí Le advierto una cosa Si organizas o maten, aténgase a las consecuencias No me gusta que me amigasen comisario A mí tampoco Escuche, por favor Si quiere colaborar con la policía Intente disuadir a los vecinos Utilizando su influencia Explíqueles que estamos utilizando todos los medios Que hay un grupo de profesionales muy buenos Trabajando en este caso Que hemos traído al mejor experto en delitos sexuales Dígame una cosa, comisario Por favor, sea sincero ¿Me puede prometer Garantizar que dentro de muy poco van a detener a ese violador? ¿Sí o no? Entonces yo tampoco puedo prometerle nada con los vecinos Que tenga buen día, comisario No deberían haber venido ya No, saldrán cuando tengan que salir Oye, ¿y si Carreño se ha olido algo con la llamada? No habría venido a la reunión Es que no me perdonaría haberla cagado justo ahora Con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí Que no la has cagado, Martín Si gracias a ti tenemos a este cerdo Y a todo su grupito de explotadores Gracias a ti no lo olvides Vaya, vaya, vaya La policía del Distrito Sur elogiando mi trabajo Esto sí que es una exclusiva Sí, comisario Sí, estamos a la espera de tener al objetivo enfrente Pero todavía no ha salido No, no se preocupe Le mantendremos informado Gracias Qué manera de controlar, ¿eh? Es su trabajo Sí, además es que al comisario le gusta mucho estar encima de ti No, no, no Quiero decir que se preocupa mucho por la UFAM Y por tu labor al frente El comisario se preocupa de la labor de todos los agentes por igual, Martín Claro, Lola Lola, es él, es él Sí, tranquilo, tranquilo Tenemos que esperar la llamada de Laura Vale K-20 para Laura Sí, Laura, aquí K-20 Dime que han funcionado todos los micros del café Afirmativo, lo tenemos 10 menciones de la gerencia Pruebas de trata de seres humanos Explotación sexual de menores Laura, tengo al objetivo Dime, ¿procedo o no? A por él Eh, tranquila Tranquilito tú, Policía Nacional Ramón Carreño ¿Qué quiere? Queda usted detenido por explotación de menores Pero, ¿qué dice? Pero, vamos a ver ¿Qué le pasa a usted? Yo no entiendo nada No se preocupe, señor Carreño Ya lo entenderá mañana cuando lo lea en los medios Ah, y saludos del apocato Ponsetti Tiene usted derecho a solicitar a un abogado A no declarar en su contra Parece que tu jefe está bien jodido, ¿eh? Tú, sin embargo, igual te puedes librar del marrón Yo podría ayudarte Trabajo para un medio de comunicación muy importante, ¿sabes? ¿Por qué no nos tomamos un café y me cuentas todo? Vamos a meter a Carreño un par de días en el calabozo Para ver si se ablanda y confiesa cabos sueltos Pero tanto si canta como si no tenemos de sobra Para meterle en la cárcel a él Y a una decina de personas que requerían los servicios de la agencia Estupendo Si me dais una lista con los nombres Aceleraré los trámites con el juez No podemos arriesgarnos a que se corra la voz Y se pongan a destruir las pruebas Además de Carreño tenemos a su hombre de paja Al director de la agencia Nos ha confesado que solo acataba sus órdenes Y nos está dando nombres como para llenar una guía telefónica Cruzando todas las fuentes Yo en un par de horas tengo una lista completa Y contrastada de clientes A ver, todos esos nombres implicados Son tan escandalosos como el de Carreño Le aseguro que hay nombres en esta lista Que llenarán las tertulias durante semanas Ramos Escalada Enhorabuena Habéis conseguido resolver este caso con la mayor diligencia Y con la máxima discreción Después de todo lo que ha pasado este distrito Necesitaba un éxito Y vosotras me lo habéis facilitado Tranquilo Martín Que no me olvido de ti Hombre, eso espero Porque yo también me he jugado al tipo Sí, hacer de italiano por teléfono Es arriesgarse mucho No me refería a eso La información que nos facilitaste Fue muy importante, Martín La verdad es que me cuesta Me cuesta mucho creer que tengas esa vena de periodista serio Y conociéndote como te conozco Me extraña que todavía no nos hayas pedido algo a cambio Hombre En realidad sí que tenía una pequeña petición Me gustaría que nada de esto se difundiera a la prensa hasta mañana Así podría yo publicar la noticia en primicia Es mucho pedir Le prometimos que le ayudaríamos en eso En ese caso tendré que aguantarme las ganas hasta mañana Además por esta vez te lo has ganado Y ahora si me disculpáis Tengo cosas que hacer Gracias, conchario Luego vengo a verle para lo del asunto de Osorio Claudia Vente a mi despacho cuando quieras Es para contarte una cosa de Quintero Me gustaría atajar un problema que tenemos de raíz Gracias, María Ay, espera, creo que te has equivocado No quería una tira No, pero te hace falta Créeme que tengo un sexto sentido Y además que últimamente por el barrio Todo el mundo necesita una tira calentica Bueno Pues te lo agradezco ¿Y por qué todo el mundo necesita una tira calentica? Mujer, ¿qué te voy a contar yo a ti? Con el tema del violador anda todo el mundo de un agitado Encima, como esto es el bar de la policía Pues todo el mundo viene a contarme los chismes, ya sabes Ya Como si fueras la portavoz, ¿no? A ver Yo supongo que no dirás nada bonito de nosotros Pues mujer, últimamente no, la verdad Pero vamos, que ya sabes cómo es esto En cuanto tengáis a ese criminal entre rejas Volvéis a ser los héroes del barrio Buenas noches, María Buenas noches Claudia ¿Cree que ya no venías? Perdona Nos sentamos un momento A ver ¿Qué es eso tan importante que tienes que contarme? ¿Y por qué no me lo has podido decir en comisaría? Bueno, últimamente allí las paredes oyen ¿Qué pasa? Osorio Yo no sé qué se trae entre manos, pero me ha querido liar para que forme parte de su séquito A ver, ¿eso cómo es? Pues nada, que dice que quiere un policía con dos cojones, como yo, para su equipo O sea, un equipo aparte de Bremón y de mí, ¿no? Bueno, ahí me ha sacado de mis casillas Pues no dice que hay que retirarte del caso porque está demasiado implicada ¿Y si tienes razón? ¿Qué? Es tontería, Claudia, ¿qué razón? A ver, Elías, a ver, ¿cómo crees que me sienta a mí recibir en mi propio teléfono los mensajes del criminal ese que estuvo a punto de abusar de mi hija? ¿Eh? Del tipo que está arruinando la vida a tantas familias Pues claro que estoy implicada, Elías Eso no quita el excelente trabajo que has hecho toda la vida ¿Ah, sí? Sí Entonces, ¿por qué está en la calle? ¿Eh? Le perseguimos y fracasamos, Elías Y después de diez años las cosas están aún peor Ahora le toca intentarlo a Osorio Y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo a su manera Bueno, pero todo tiene su límite No puede... Me da igual Me da igual, Elías Me dan igual sus métodos, sus trucos Su ética profesional Me da lo mismo Yo lo que quiero es que ese hijo de perra esté en la cárcel ¿Entiendes? Colaboro con él si quieres que me da lo mismo Que sí, Elías Que sí, que me da igual Pero por Dios, que alguien lo encarcele Alguien que lo pille Mira Antes María me ha dicho que cuando todo esto acabe Volveremos a ser los héroes del barrio ¿Sabes lo que pienso? Que no merecemos ese nombre Gracias, compañero Gracias como sí Gracias por contármelo, Osorio Vale ¿Qué? ¿Te pongo a ti otra tilica? Hoy son gratis Pues sí, Mari, sí La verdad es que me hace falta Venga Venga Qué manera de dar la clase Qué manera de moverse Qué movimientos más, más depurados Más técnicos Qué manera de explicar Tía, qué pasada de clase Estoy flipando, en serio Pues mira, yo que quieres que te diga Pero casi que prefiero a Nacha Me siento como más cómoda con ella Pero tía, qué dices Si es justo al contrario Lo guay es que nos entre en un hombre Que son los que siempre nos suelen atacar Que sí, Nacha es muy buena profesora Pero es que tía, la de Robert No tiene nombre Lo tuyo sí que no tiene nombre, guapa Mira, porque Robert sabe que eres la hija del jefe del gimnasio Si no te hubiese alargado de la clase Todo el rato ahí interrumpiendo Pero tú, ¿de qué vas? Vamos a ver, Robert es un profesional Y sabe perfectamente que no eran interrupciones Eran dudas que tenía Sí Y tenías que preguntar dudas cada dos segundos Pati, que no era una clase de astrofísica Ay, Robert No ha sido bien la patada Ahora Vale, vale Igual me he pasado un poquito, sí Pero yo creo que Robert va a valorar mi interés Va a ver que es una chica responsable Que me preocupa por mi seguridad Que soy espabilada Mira, yo no sé qué conclusión habrá sacado él Pero los de la clase estábamos ya un poquito hasta el gorro, ¿eh? Y si llegas así te vas a quedar sin alumnos Pues mira, a ver si es verdad ¿Eh? Y os vais todos y nos dejáis a nosotros dos solitos Que me dé unas clases particulares Bueno, ya has visto la atracción sexual, ¿no? Ay, pero qué atracción, ¿qué dices, Pati? ¿Cómo que qué atracción? Por la atracción que había entre nosotros Cuando me ha cogido entre sus brazos Bueno, tú no sabes cómo me estaba apretando, ¿eh? Me hubiera quedado así todo el día Bueno, ella también, que se le veía súper cómodo Que eso lo ha hecho con todas las que han salido voluntarias O sea, si lo ha hecho hasta con la señora Tránsito, que tiene 70 años Olga, por favor, no seas tan envidiosa, ¿vale? Entre nosotros había algo especial, tía Así algo flotaba en el ambiente, te lo juro, no he sentido Sí, yo también Una energía cósmica Es idiota Anda, venga, te tienes que cerrar Y yo me voy a casa a descansar Descansarte también No te preocupes que me voy a soñar con Quinto, ya sabes Anda Mira quién viene por ahí A ver cómo le explicas a este la energía cósmica Mati Menos mal que no hacerla todavía Pues estoy a punto En cuanto termina la clase de spinning Me meto a recoger las taquillas y me voy ¿Qué pasa? Mira, yo necesito que hablemos tranquilamente, ¿vale? ¿Te importa si te espero fuera? ¿No tomamos algo? Pues mira, Jair, es que llevo todo el día currando Estoy súper cansada Y de verdad que no me apetece volver otra vez a lo mismo de siempre Tío, no insistas más, en serio Pero es que yo no me voy a quedar tranquilo, Pati Me conozco Lo único que necesito es que me digas un nombre y ya está ¿Un nombre? Pati, sí, un nombre El nombre del chico que te gusta Dime quién es Jair, en serio, ¿y a ti qué más te da? Tío, pareces un crío, ¿vale? Ya Mira, ya te he dicho que estoy súper cansada Y que tengo mucho curro No será una excusa Jair, o te apartas o no respondo, ¿eh? Esto ya me está empezando a parecer acoso Y en clase me han enseñado unos rodillazos que... Si es una excusa Si es sencillamente que no te apetece tener novio O si te pasa algo fuerte conmigo y te cuesta admitirlo Dímelo y ya está ¿Pero qué dices, Tarao? Mira, vamos a dejarlo en que simplemente no eres mi tipo, ¿vale? Y ya está ¿A que no soy tu tipo? No Es simplemente que no soy tu tipo y ya está Que no soy tu tipo No soy tu tipo No soy tu tipo Seguro que ahora sí soy tu tipo ¿A que ahora sí soy tu tipo? Ya estamos otra vez con la tontería de la altura Jairo Deja de hacer el tonto, en serio Baja de ahí Baja Escúchame Escúchame Te escucho Mira, eres un poco bruto, ¿vale? Pero... Pero me caes muy bien, de verdad Y sé que te encantaría pensar que lo que te estoy diciendo es una excusa Pero no es así, Jairo Yo tengo otra persona metida en la cabeza y de verdad que no me para de dar vueltas Estoy muy enamorada y no pienso parar hasta conseguirle O sea que va totalmente en serio, ¿no? Sí, va totalmente en serio Así que te tengo que pedir que por favor No insistas más, ¿vale? Podemos seguir siendo amigos como antes, pero... Pero no quiero que te esperes nada más de mí Pero entonces, ¿qué más te da a decirme quién es? Dime quién es Si es Charlie, dime que es Charlie Es Charlie El profesor de spinning O dime si es el pijo ese que viene aquí todos los lunes y los miércoles, ¿vale? Perdón Por lo menos dime que no es el hijo del panadero Jairo, mira, no es ninguno de esos, ¿vale? Pero por favor, deja ya de insistir, ¿vale? No tienes nada que hacer No tengo nada que hacer Pero algo tendré que hacer Si no soy tu tipo, algo podría hacer para ser tu tipo Yo sería capaz de hacer lo que sea por ti ¿No te das cuenta? Dime una cosa que tenga ese tío que no tenga yo, sea quien sea Pues mira, él es más hombre, más maduro y más adulto que tú Es... Es otra persona, Jairo, es lo único que te puedo decir Que no eres tú Creo que lo mejor para nosotros es que te olvides de una vez de mí Además que aquí en el gimnasio hay un montón de chicas Seguro que hay alguna que ya te habrá echado el ojo Seguro que sí Claro Comisario ¿Has visto esto? Distrito Sur, es hora de defendernos Es un blog llamando a la unidad frente a la amenaza del violador ¿A espaldas de la policía? Sí Quieren organizar patrullas vecinales Y le han ofrecido a Fernando Quintero que lleve la voz cantante Si Quintero acepta, la cosa se podría complicar He oído hablar de Quintero Estuvo en la cárcel, ¿verdad? Sí, pero esto hace ya bastante tiempo Ahora es un respetable hombre de negocios Una especie de mecenas del barrio No me fío de esos tipos que intentan lavar su imagen a base de donativos y gestos de cara a la galería ¿Quién lo iba a decir? Guevara y tú tenéis algo en común Él también le odia ¿Y usted? Bueno, digamos que yo soy políticamente correcto Como todo lo que hace, Bremón El caso es que tenemos que pararle los pies antes de que cometan una locura Ya había pensado que tú, como inspector jefe que lleva el caso, podrías hacerle una visita Yo no soy tan políticamente correcto en las visitas Por eso he decidido que vayas mañana con Miralles Ya está avisada Ella tampoco es que sea muy diplomática Pero seguro que entre los dos podéis ser muy convincentes, Juan Quintero Adelante Comisario Pásame Inspector Tenemos al hombre del momento Creo que me he perdido algo ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué te pasa? ¿Te he preparado pollo al ajillo? Me la traes floja el pollo al ajillo, tío Me voy a dormir Relájate un poco, ¿eh? Que si te sirve de consuelo yo también te he tenido un día malo Si quieres, siéntate y hablamos de nuestros problemas con las mujeres ¿Entonces me nota? Pero vamos Eres mi hermano Cuando te veo el careto ya sé lo que te pasa Bueno, vale Pero empieza tú ¿Has hablado con la pija o te has rejado? Al final no he hablado con ella Tampoco creo que sirviera de mucho Yo creo que le ha dado otra oportunidad a Sergio, tío Todas las tías son iguales, tío Tontean con los chicos malos Luego se quedan con los tontos buenos La pati igual ¿Y tú qué tal con tu investigación? La pati no suelta prenda Y eso que le he hecho un tercer grado impecable Vamos, si me llega a ver tu superiora te quito el puesto Así te lo digo Nada de nada Ni una pequeña pista Pues vaya Lo único que dice es que... Que está muy pillada Que quiere luchar por que estén juntos Es lo único que dice, hermano Que no es un niñato Que es un tío más mayor Más maduro Me tienes que echar un cable, ¿eh? ¡Blober! Hermano, luego dice de mí Pero te has quedado un pano con el teléfono Y te estoy hablando Y el que perdona, tío, perdona Digo que me tienes que ayudar A encontrar al tío ese Pero... Pero... ¿Quién? ¿Qué tío? No me entero Encontrar al que me quiere quitar a pati Voy a bajar un momento A comprar unas villas o algo Y ahora subo y lo hablamos Oye, eso huele rico, ¿eh? Gracias a Martín hemos desmantelado una red de turismo sexual con menores No había oído nada Claro No ha oído nada porque es una exclusiva No hemos querido levantarla libre hasta que lo publique mañana Ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación y se lo merece, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, comisario De todas formas, tanto Laura como la oficial Ramos han sido determinantes en el éxito de la operación Tienes razón Aún así la exclusiva es lo mínimo que podíamos hacer Osorio, espero que sepas lo que te haces Mi trabajo Además intentaré dejar claro las cosas a esas patrullas vecinales Martín Tome asiento, por favor ¿Cómo no? Bueno Vaya, vaya, vaya Así que es usted un periodista de verdad Eso parece Aunque si a usted le incomoda puedo aparcar mi vena periodística ¿No? Ideal grano Esto para mí es un compromiso ¿Verdad? Una entrevista institucional Así que Si hay alguna pregunta que no quiere que le haga Pues... Al contrario Me gustaría que me hiciese una pregunta concreta Creo que los vecinos necesitan escucharla ¿Y es? Quiero que me pregunte directamente Si voy a cazar al violador Eso no se lo han preguntado ya suficientemente sus superiores Pero en fin Inspector Osorio Va usted a cazar al violador Si vaya, vaya Quiero que me divina Pues... Lo que nos движete Pues... Lo que nos va a apoca ¿Que me? Porque mi problema